Hola chicos, bienvenidos a Cooper. ¿Estáis? Soy Cooper y vamos a hacer el reto de la sal y el hielo. El licenciado... ¿Sal? Espera, trae que lo grabo. Sí, es sal. Mara mía. Qué buena señal. Sal salada. ¡Ay, ay! ¡Ya quema! ¡Ya quema! ¿Tanto? 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 ¿Qué pasa con la sal? ¿Y el hielo? ¡Cielito! ¡Cielito! ¡Ay, Dios! ¡Qué maldito! Y ahora cierra la manita, eh. Deja el salto. Cuanta más sal, más quema. ¡Aprienta, Lu! Creo que está muerto. Creo que está muerto. ¡Aaah! ¡No! Todavía sigue vivo. Pero no aprieta la mano. Bueno, chicos. Ya, ya, ya. Mira, mira como tengo la mano. ¡Ah! No lo anoto, macho. No lo anoto, Dios. No se ve. A ver, a la luz, a la luz. Bueno, chicos. Pues hasta la próxima. Este puto listo es el que está todo rato cayendo la canción. Ya, ya nos pillan hoy. Solo di algo para mis seguidores. La música es mía. Di algo para mis seguidores. Algo. Algo. Welcome to the... Cooper Style Show. Un, dos... Un, dos... Un, dos... Un, dos... Un...